Sí, bueno, hemos combinado con éxito una gran competencia, gran en todo sentido, ¿no? Por todas las pruebas que nos pone para poder sacarla, como por el nivel de competencia de los deportistas. Ya se dieron cuenta ustedes que en la categoría varones ganaron solamente deportistas extranjeros, no tuvimos la posibilidad como ecuador de tener un podio. No, sí en la categoría mujeres, que fue una carga muy apretada y que, gracias a Dios, tuvimos el segundo lugar con Elizabeth Bravo. Gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han brindado como ciudadanos en sí, como municipios, como instituciones de apoyo, como Policía Nacional, Comisión de Tránsito, todo. Gracias a ustedes porque si no fuera por ustedes la carrera no saliera tal como lo hemos planificado y como ha salido hasta ahora. Necesitamos trabajar un poco en la concientización de las personas para que entiendan que este evento no causa, no le está causando un daño a Puerto López, sino le está causando más bien un bienestar, puesto que tiene una semana a Puerto López lleno con deportistas. Y adicional a eso es que están consumiendo en restaurantes, servicios afines a turismo, hotelería. Pero hay personas que se molestan porque cerramos las vías, incluso en la noche hemos tenido algunos inconvenientes, entraban carros sobre las alfombras y es cosas que a nosotros nos ponen a pensar un poquito. Pero yo estoy seguro que si conversamos, si consensuamos, si socializamos en esta situación, va a haber mucho más apoyo de la ciudadanía y un poquito más también en la parte del, bueno, gracias a Dios, Puerto López, todo lo que fue el evento totalmente limpio. Pero tenemos una situación que la voy a decir nuevamente, que es el tema de los caninos, de los perros. Esperamos que para la próxima ocasión no tengamos este inconveniente, no que no tengamos perros, que tengamos por lo menos para los del día del evento, tenerlos en buen recaudo, para poder tener un desarrollo del evento sin ningún tipo de miedo, porque los deportistas tienen el miedo a los animales.